hola chicos en esta segunda parte vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes es la filosofía una religión no es una ciencia tampoco cada una de estas actividades se encarga de diferentes cosas si bien todas tienen algo en común buscan satisfacer la curiosidad natural del ser humano pero cada una a su manera vamos a verlo la religión es la más antigua de las tres todas las religiones tienen algo en común creen en uno o varios dioses mediante un acto de fe y que es la fe asumir que algo es cierto aunque no tengamos pruebas de ello la religión funciona mediante dogmas y los dogmas son supuestas verdades recibidas de dios que las personas religiosas no se cuestionan a diferencia de la religión la filosofía es un saber que analiza críticamente cada creencia no da nada por válido si no está debidamente justificado quiere esto decir que la filosofía y la religión no tienen nada que ver en realidad si tienen algunas características en común comparten algunas preguntas sobre la trascendencia del ser humano o el interés en esclarecer cómo debemos comportarnos la moral cristiana por ejemplo afirma que siempre debemos decir la verdad porque pues porque así nos lo ha transmitido dios desde la filosofía se podría llegar a la misma conclusión o no pero siempre apelando a razones lógicas no a una tradición o una revelación mientras que la religión es un saber estático pues cree los mismos dogmas desde su fundación la filosofía se replantea todo y se reinventa si es necesario voy a adelantaros para que os suene que durante la edad media momento en que la religión era muy poderosa una cuestión central para la filosofía era la relación entre fe y razón pasemos ahora a la ciencia la ciencia y la filosofía tienen un origen común durante siglos no hubo distinción entre la actividad filosófica y la científica a partir del siglo 16 y del nacimiento de la ciencia moderna se produce un alejamiento gradual a partir de este momento se entenderá que las leyes y teorías científicas se deben de formular el lenguaje matemático y deben ser comprobables por la experiencia para ser aceptadas como válidas para ser justos hay que decir que del mismo modo que cuando hablábamos de filosofía en el vídeo anterior explicábamos que más que filosofía hay filosofías lo mismo sucede con la ciencia en vez de ciencia deberíamos decir ciencias hay ciencias formales y exactas como las matemáticas y hay ciencias naturales como la biología o la química que utilizan lo que conocemos como método científico del método científico hablaremos en próximos vídeos veamos algunas diferencias entre la filosofía y la ciencia ya sabéis que la realidad tiene diferentes niveles de análisis esto lo vemos claramente con un ejemplo tanto la filosofía como la ciencia estudian al ser humano pero cada una desde una perspectiva diferente mientras que a la filosofía le interesa el porqué del ser humano el estudio del ser humano y todo lo que le concierne desde un punto de vista global haciéndose preguntas como que podemos conocer cómo debemos comportarnos o qué es un razonamiento correcto a las ciencias le preocupan el cómo existe es decir de qué está compuesto el ser humano o cómo funciona la filosofía estudia las ideas y la ciencia el cerebro una característica que diferencia a la ciencia de la filosofía es que es una actividad empírica y comprobable qué significa esto pues que necesita de los sentidos y la experimentación para que podamos desarrollarla en las ciencias naturales si no se puede cuantificar medir o pesar no es ciencia y si no se puede comprobar empíricamente por los sentidos tampoco es ciencia ahora estaréis pensando que la ciencia afirma cosas como que todos los seres humanos tienen cerebro pero no hemos comprobado por los sentidos que todos y cada uno de los seres humanos tengan cerebro así es por esta razón la ciencia introduce lo que se llama falsacionismo esto quiere decir que las ciencias naturales se basan en la hipótesis más probable si no es posible refutar algo provisionalmente lo tomaremos como cierto pero si en algún momento encontramos un contraejemplo como alguien sin cerebro la hipótesis que teníamos tendrá que reformularse a diferencia de la religión cuyas creencias son estáticas la ciencia es un saber dinámico si la comunidad científica cree algo y un descubrimiento lo contradice se tendrá que reformular el conocimiento científico por tanto la ciencia es una actividad en constante revisión que siempre se tiene que actualizar finalmente llegamos a la filosofía la filosofía a diferencia de la religión es un saber crítico que examina racionalmente cada postulado y a diferencia de la ciencia no necesita medir ni pesar su objeto de estudio además se preocupa de temas valorativos como que es el bien a diferencia de la religión la filosofía es un saber racional y crítico porque pues porque no se conforma con la respuesta sino que además quiere que esas respuestas estén justificadas no quiere dar nada por válido si no está su lo suficientemente fundamentado un parecido que tiene con la ciencia es que la filosofía no se acaba de hacer nunca no existe un final de la filosofía al igual que tampoco existe un final de la química la filosofía se va actualizando ya que en cada época se pueden dar diferentes respuestas a los mismos problemas otra característica de la filosofía es que es universalista e interdisciplinaria se preocupa de temas tan dispares como el arte la ciencia o el lenguaje rorty decía que el filósofo es un intelectual de uso múltiple porque no tiene problemas que sean exclusivos de su disciplina cuál es la relación actual entre filosofía y ciencia una parte de la filosofía se ocupa de analizar valorar y cuestionar los métodos la fiabilidad los límites de la ciencia y sus implicaciones además la ciencia en sí misma no valora si las cosas están bien o mal pues el bien no es algo que podamos medir o pesar no es objeto de estudio la ciencia es un instrumento al servicio de unos intereses sean estos humanísticos económicos o políticos y una labor de la filosofía es precisamente preocuparse por todas las cuestiones éticas que se deriven de la práctica científica pero en filosofía no es cierto que cada uno puede creer lo que quiera una cosa es que ante un problema se den distintas respuestas y otra muy distinta creer que todo vale el saber filosófico para ser filosófico debe ser racional sistemático y crítico el filósofo russell dijo una vez que cuando algún problema filosófico tenía una solución concreta eso dejaba de ser filosofía y pasaba a ser alguna ciencia en concreto si estudio biología puedo resolver problemas concretos de biología pero si estudio filosofía de qué me sirve en efecto si estudias los procesos biológicos de la naturaleza entonces puedes dedicarte a cualquier actividad que tenga estos por objeto y te da respuestas concretas a problemas concretos pero la filosofía efectivamente no es muy concreta sus problemas son globales universales y aún por encima no existe mucho acuerdo entre los diferentes filósofos entonces de qué sirve dado que la filosofía es pensamiento racional y crítico quizá debamos pensar en una persona que no sea racional ni crítica qué consecuencias se derivarían esta persona dado que no piensa en profundidad será fácilmente manipulable no tomará decisiones propias sino que hará lo que la televisión o alguien más le diga se quedará en la superficialidad de las cosas y no intentará llegar más allá no podrá opinar con fundamento sobre temas que nos preocupan a todos como cuál es el mejor gobierno se debe permitir el aborto debemos legalizar la marihuana o debería de existir la pena de muerte que la filosofía no de respuestas concretas no quiere decir que sea inútil la filosofía es problematizadora y ello tiene una gran utilidad fíjate que lo más importante para la filosofía es hacerse buenas preguntas estas tienen más valor que las respuestas porque simplemente porque las respuestas pueden cambiar ser incompletas o erróneas pero las preguntas siempre permanecen sean contestadas o no y cuando hacemos buenas preguntas nos obligamos también a buscar buenas respuestas esto nos puede ayudar en nuestro día a incluso si no somos filósofos einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de ello pasaría a los primeros 55 minutos formulando la pregunta adecuada y los 5 minutos restantes resolviéndola piensa que muchas veces un buen negocio empieza con una buena pregunta antes los ordenadores eran inmensos y sólo los utilizaban algunas empresas alguien se preguntó no podrían crearse ordenadores personales para el usuario doméstico y vaya si ha sido útil la respuesta verdad a lo largo de la historia hemos tenido grandes filósofos que han cambiado el mundo de manera directa o indirecta marx es el filósofo que creó el comunismo que fue un sistema político predominante en varios lugares del mundo nos puede gustar o no el comunismo pero el papel que ha tenido en la historia ha sido enorme en el lado contrario el liberalismo también surgió de la filosofía pensadores como adam smith jeremy bentham o john locke fueron sólo algunos de los que lo forjaron uno de los primeros en pedir el voto femenino en su época fue el filósofo stuart mill en el siglo 19 la unión europea que es algo que nosotros asumimos como normal hoy en día es una idea que tuvieron hace algunos siglos filósofos como kant en definitiva decir que la filosofía es inútil es desconocer su trayectoria y la razón de su verdadera fuerza piensa esto todos en la vida tenemos diferentes objetivos si sólo nos preocupamos por pensar en los medios para conseguirlos es posible que muchas veces nos despreocupemos de si los objetivos también son buenos es decir muchas veces nos preocupamos solamente de la pregunta cómo puedo conseguir esto y nos olvidamos de otra fundamental realmente quiero y debo conseguir esto recordáis la película parque jurásico en ella un grupo de científicos logra crear dinosaurios a partir de adn de mosquitos prehistóricos un matemático le reprocha habéis pasado tanto tiempo preguntando si podíais hacerlo que no os habéis parado a pensar si debíais hacerlo conclusión si no queréis que os invadan dinosaurios feroces estudiar filosofía bromas a un lado esta es precisamente la tarea de la filosofía hacernos reflexionar y cuestionarnos todo en nuestra vida no es una tarea fácil pero cuando uno emprende el camino resulta tan apasionante que ya es imposible volver atrás y y y Gracias por ver el video.